Es un nuevo día y despierto temprano, mi carita y los dientes lo lavo a mamá. Tomo mi lechecita, ¡ay, qué rica que está! Después, después me pongo a jugar. Oh, llama mamá, es para almorzar. ¡Qué rica comidita, calientita está! Me lava las manitas y después, después me pongo a jugar. Con mi muñequita jugaré, a mi pelotita partearé. Me lleva dulcemente de la mano mamá. Y con un lindo cuento, después, después a dormirme iré.